Es un diagnóstico que es difícil, es un diagnóstico que es muy común. Alrededor del 50% de las personas que tienen un trastorno emocional severo, un trastorno mental severo como es la bipolaridad, la esquizofrenia, una depresión severa, el 50% de estos pacientes también tienen una adicción. La más común es al alcohol, pero también tenemos a la marihuana, a la cocaína, a los medicamentos que prescriben los doctores, por ejemplo, para dormir o los medicamentos para el dolor. Ahora, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que ve la familia? Como te dije, es algo difícil y es algo que a muchas familias se les va de las manos. ¿Cuáles son aquellos factores que vemos? Creo que tenemos una gráfica al respecto. Y es cuando existen cambios en el individuo. Estamos hablando de que cambia de amigos, nuevos amigos, de que ha cambiado sus patrones sociales, problemas de dinero, que está pidiendo dinero, que obviamente no cuenta con la economía necesaria para soportar, para ayudar a esa adicción. Objetos de valor se pierden en casa. En otras palabras, está robando para vender y para mantener su adicción. Y también en la parte física vemos que quizás los ojos no se fijan bien, las pupilas dilatadas. O sea, que vemos esos síntomas que la familia Alejandra tiende a ignorar, parte porque es doloroso, parte porque es muy difícil, parte porque dicen que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Así que es un componente muy complejo, Ale. Y no solamente no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero no se puede cambiar una persona que simplemente no quiere cambiar. Y es ese mismo paciente o familiar que tiene que tomar la decisión de tratar su enfermedad mental y también de curar su adicción. Y en el momento de decidirlo, sea el caso de la persona o recurrir a una ayuda, doctora, ¿qué se necesita tratar primero, la adicción o la enfermedad mental? Mira, has mencionado algo que es muy importante porque en realidad ha habido confusión y se ha tratado en muchos centros. Tenemos una combinación que es un problema mental severo, por ejemplo, la bipolaridad. A eso le añades quizás la droga o la sustancia que más comúnmente se añade a estos enfermos mentales es el alcohol, el abuso del alcohol. Entonces, esa combinación más la violencia. Lo que los nuevos estudios están señalando, sobre todo un último estudio que se realizó en la Universidad de Buffalo, es que lo primero que parece que se debería de tratar es la adicción. Es indudablemente enfatizar lo que es el problema de alcohol, el problema que pueda tener con la marihuana, el problema que pueda tener con la cocaína y entonces centrar en el componente del trastorno mental para tratar de controlar la violencia en estos pacientes. Lo que también dicen los estudios, Alejandra, es que los tratamientos regulares que tenemos contra las adicciones no suelen funcionar con estos pacientes porque son muy fuertes, le dan demasiada responsabilidad al paciente y no están en un estado emocional que puedan beneficiarse de esos tratamientos, por lo cual indican que deberíamos de cambiar un poquitito el tipo de tratamiento que se le da a estos pacientes con el doble diagnóstico, Ale. Totalmente. Y lo más importante, aparte de los diagnósticos y de los tratamientos, doctora, es el apoyo de la familia. Clave en cualquier tipo de recuperación, no solamente la mental, también en otro tipo de enfermedades. Gracias por estar con nosotros, doctora. Feliz fin de semana. La doctora Marisa Azaret, en vivo desde Miami.